Está llorando ¿Qué? ¡Hijo! 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 Jotarubi no morir Lo que en español significaría En el bosque de luciérnagas Es un manga One shot creado e ilustrado Por Yuki Midorikawa Se publicó en la edición de julio Del año 2002 De la revista La 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 The Edge De la editorial Haku Seisha Y sigue besitos Si en ese momento se están preguntando ¿Qué es un manga one shot? ¿Qué es eso? Súper fácil, súper fácil No se me asuste One shot significa que es un manga O una historieta que tiene solo un capítulo En el año 2003 Se hizo una reimpresión de este manga Para ser incluido en una colección de cuentos cortos Del cual llevaba por título Tankogon Short Story Collection Que incluía cuatro historias románticas One shot Escritas e ilustradas por Midorikawa La misma personita que creó el manga La inspiración para la creación de esta historia Llegó repentinamente a Midorikawa Así, pim, pum, pam, pum Y temerosa de que ella pudiera perder esta idea Comenzó a dibujarla inmediatamente El proceso para la creación de esta historia Transcurrió sin ningún problema A pesar de algunos elementos iniciales en conflicto Pero estos al final se resolvieron rápidamente La intensa presión que tenía Midorikawa Al principio de su carrera como mangaka Se vio aliviada como resultado de los comentarios positivos Que tuvo esta historia Con el éxito de Jotaru no moriré Y es que al principio Ella no recibía muy buenas críticas Pero bueno A pesar de su estico Ella se lanzó al agua Y dijo Vamos con esta historia Y pues Al fin logró el éxito Pues ya saben el que el precio del alcanza Y no hay que dejarnos amedrentar Por las malas críticas Que pueden aparecer en los inicios No Midorikawa también creó esta historia Como un tributo A una de sus amistades Que murió de cáncer Jotaru bin no moriré Se considera un punto de partida Para uno de los trabajos más populares de la mangaka El cual lleva por título Natsume Yuhin Chou En español El libro de amigos de Natsume Se realizó una adaptación cinematográfica animada La cual se estrenó el 17 de septiembre del año 2011 Producida por el estudio Brains Base Y dirigida por Takahiro Omori Y si no se les hace muy conocido este nombre También dirigió la serie anime de Durarara Así como para que se hagan una idea de este director El estreno del filme en Europa Fue el 8 de octubre del año 2011 En el festival Skullplan Love Animation En donde se llevó el premio del jurado Además el filme también se proyectó en otros festivales Como el Festival Internacional de Cine de Let's El anime Contents Expo Y el anime Expo Hecho por nombrar algunos En la edición número 66 de los premios cinematográficos Mainichi ganó el premio a Mejor Película de Animación Ya saben que muchas veces los escenarios que vemos dentro del manga O dentro de la película Están basados en lugares reales Y esta historia no fue la excepción Está basado en un santuario de la prefectura de Kumamoto en Japón Conocido como Kamishikimi Kumano Inmasu Shining Este santuario está dedicado a Izanagi no Mikoto Y a Izanami no Mikoto Dos personajes de la mitología japonesa El equipo de animación pasó dos horas Sí, dos horas Buscando en la ubicación la configuración En las que podrían basar su arte Debido a que la historia se basa en un bosque del dios de la montaña Omori, el director de la cinta Quería que esto representara un lugar diferente O un mundo diferente Y que todo esto se reflejara en el arte de la película En donde el paisaje, el fondo era oscuro Y el cielo azul era un poco más brillante de lo normal Una de las dificultades que tuvieron a la hora de adaptar el manga a una película Según Omori, su mismo director Fue la relación en desarrollo entre Jotaro y Gin Ya que quería que se mostrara más visualmente En lugar de a través de un monólogo Pues muy bien, al final se decidió que una forma de mostrar esto Fue utilizar el cambio de altura de Jotaro a través del tiempo El director de la película también quería darle más profundidad al personaje de Jotaro Expandiendo su vida escolar A pesar de que en el manga solo se vio un breve destello de su vida en secundaria Por el contrario, en la película pudimos apreciar ambos aspectos de su vida La banda sonora de la película fue publicada el 24 de agosto del año 2011 Menos de un mes antes del lanzamiento de la película Todas las canciones que podemos escuchar dentro de la película Fueron escritas y compuestas por Makoto Yoshimori Pues muy bien, para la creación de la banda sonora de la adaptación cinematográfica Omori, el director del filme, le compartió un borrador de la cinta Al compositor Makoto Yoshimori Para que él pudiera escribir la música Y coincidiera con el tiempo que llevaba el filme Sin embargo, hubo un enorme desacuerdo entre estas dos personas Por el tema final de la película Tanto así que Omori, el director, y Yoshimori, el compositor de la música Tuvieron fuertes discusiones y bastantes tensas por correo electrónico Aunque ninguno de los dos se comprometiera con los puntos claves Y el tema final se finalizó Así que todos felices y todos contentos El tema final de la película, que generó mucha discordia Lleva por título Natsu Omiteita Lo que en español significa literalmente Estaba viendo el verano Y fue interpretado por Shizuro Otaka La seiyu de Gotaru en la película de anime Ayane Sakura Era fanática de Midori Kawa La autora del manga Tanto así que ella tenía el manga original En una entrevista mencionó que estaba súper encantada Por tener una audición para este personaje Y que se alegró mucho, pero mucho, 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 mucho Cuando finalmente obtuvo este papel Y también admitió que derramó lágrimas durante la grabación de esta película Kouki Uchiyama es el seiyu de Gin Él leyó el manga para la audición Y confesó que al principio estaba preocupado de cómo retratar e interpretar a su personaje Aunque durante ya el proceso de grabaciones sintió que su trabajo lo hacía sentir bien Y confió de que esto se iba a reflejar en pantalla La película se precalificó inicialmente Esto quiere decir que primero se grabaron las voces Y después se creó la animación Pero luego se volvió a grabar su versión final Según Omori, su director Esto permitió a la animación que enfatizara en pausas naturales en el diálogo Y dejar que el elenco establezca el ritmo y el tempo de la película Los críticos han elogiado universalmente a este filme Por su belleza, por su simplicidad y su ternura Comparándolas con obras de Hayao Miyazaki del estudio Ghibli y Makoto Shinkai Y hubo muy pocas críticas negativas Las cuales más comúnmente se centraban en su corta duración Y estas fueron las 20 más un cosas que no sabías de J.R.U.B. no Morié Ya saben chicos que si no están suscritos a este canal Pues suscríbanse y ativen las notificaciones que están por allá abajito Al lado del botón de suscribir para que así cada vez que yo subo un nuevo video Les llegue una notificación y ya Todos felices y todos contentos Deja tu sensual like en este video Y compártelo en todas, todas, todas tus redes sociales Y si de casualidad no tienes redes sociales Pues pídele permiso a tu papi y a tu mami O a tu tutor legal Para que te deje crear redes sociales Papi, mami, yo solamente quiero seguir a Camuy, a Camuy Y ya, a nadie más Cuando estén en ese proceso de crear redes sociales Pues me pueden seguir en Facebook Como CamuyTV En Twitter y en Instagram Me encuentran como Ya nos vemos para que nos digamos lo mucho que nos amamos Y la pregunta del día de hoy es Muy profunda, eso sí Pero ¿podrías amar a alguien a quien no puedes tocar? Yo definitivamente no Yo soy más desentida A mí no me gusta mirar y no tocar No, qué pereza Las respuestas más creativas Pues tendrás un saludito en el próximo video Muchas gracias a todos los que han respondido a todas las preguntas Uy, estoy un poquito atrasado Pero bueno Adelantémonos un poquito Musician Wish responde Al fin, amo este anime Elías es mi pastor Mmm, rayos Y llegará Elías a ser nuestro aprendiz y esposa Bueno Aceptaría ser su aprendiz Porque tengo novio Y lo amo mucho También podría decirle que sí Miriam vivía el mundo del anime Y aprendería la magia Para cruzar dimensiones Para regresar a la vía real Y seguir con mi novio X de Solo quiero aprender magia Adriana Ponce Responde Sería demasiado Mente feliz Pero creo que sería Primero como ¿Qué? Pero después sería Sí Normal Me desmayo en ese momento Nomás que me lo dice Valeria Arias García Responde Ah A veces lo esperaba Qué muy genial el video Si Elías aparece Y me ofrece Ser su aprendiz y esposa Mi reacción sería ¿A qué? Eh Bueno Mi querer aprender magia Y claro que sí Pero Espera que sea legal Elías Leslie Hernández responde Si Elías llegara a convertirme En su aprendiz y esposa Mi primer hechizo que haga Sería Un encantamiento Estimulante Para no ponerme sad Cuando se acaben Los capítulos De este grandioso anime Y obviamente Se trataría de ser su esposa Andrea Agota C y P Responde Me quedaría muda Literal Y después Si no muero por un paro Capiaco Le preguntaría Todo lo que supone Que tengo que hacer como tal Mejor si me dice Que no tengo que hacer nada Y pues si me gusta Haría que yo le gustase Ja 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 Andrea responde Ah Muy buen video como siempre Y respondiendo Otra pregunta Le diría Alías ¿Cuándo empiezo? ¿Dónde firmo? Bueno Claro No gritándole Ah Vamos Le diría que con gusto Mi día estudiar con él Un fuerte saludito A cada uno de ellos Recuerde también Dejarme Mientras que están Respondiendo a la pregunta El día de hoy Dejarme aquí abajito En los comentarios Que les gustaría ver En un próximo episodio Y a mi caso Bebes Este video Es un video De curiosidades de anime Así que aquí Pueden dejar todas Sus sugerencias De series de anime Que quieren ver Sus curiosidades Recuerden que Si se ponen de acuerdo Pues les llegará más rápido Si cada uno llega Con una curiosidad diferente Pues el pobre Camus Le toca ver más series Le toca investigar más cosas Y pues se van a demorar Y después No me estés regañando Porque si no me ponen de acuerdo Y eso fue todo Por el día de hoy Espero que tengan Mil razones Para solver Y recuerden que Los amo mucho 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 Y nos vemos en un próximo video Bye